El huracán Alex Por más de 20 años trabajando en Santiago Nuevo León, don Francisco recuerda los momentos en que los niveles de la presa La Boca han sido los más bajos. Este hombre trabaja cuidando una quinta, misma que en el patio trasero tenía acceso a lo que hasta hace algunos meses fuera parte de la presa, que ahora luce vacío. Bueno, allá están las máquinas que ahí por lo que se ve están los seis que clausuraron ahí porque es una obra que van haciendo ahí y al parecer ahí hay un estanque donde tienen retenida el agua. Situación que provocó que el agua no corriera como debe de ser al ser retenida en un inmueble privado, por lo que las autoridades tuvieron que intervenir para clausurar el lugar, con sanciones que podrían alcanzar desde los 17 a los 180 mil pesos. Caminando por donde había agua, este trabajador recuerda cada una de las áreas. Por ejemplo, esta cuerda que tenemos aquí es la con que teníamos amarrados el muelle para que subiera el nivel del agua, para que no se mudiera y tuviera este, o sea, hay fijo. ¿El agua llegaba hasta acá? Sí, sí. ¿Esta es la cuerda? Esa es la cuerda. La cuerda yo la tenía amarrada de ese tronco. O sea, una para acá y la otra para de aquel lado, para que el muelle esté fijo ahí. Caminamos un poco más adentro. La tierra cada vez se ablandaba más. El lodo estaba por todas partes, así como las toneladas de basura que han recolectado durante estos días. Oye, don Panchito, ¿salieron también llantas? Pues sí, todo esto ahí parece que no se ve que hay mugrero, pero nomás se empieza a bajar el nivel y pues mira, ahí está la muestra de todo lo que hay abajo del agua. Todas esas llantas y todavía aún más, hay muchas más todavía por sacar. Es una parte que sacaron. ¿Llantas, basura? Llantas, basura, tambos, pues se puede decir tanques hasta como de mil litros, lanchas, pues ahí está la muestra. Y pues quién sabe qué más va a seguir saliendo. Además de la basura, también hay hallazgos poco comunes, como por ejemplo esta lancha que por muchos años estuvo hundida y ahora sale a la luz con rastros de que fue quemada. Luego de estos hallazgos, el alcalde de Santiago, David de la Peña, puso en marcha un plan de limpieza. Actualmente han logrado sacar más de 70 toneladas de basura. Pues al día de hoy llevamos un trabajo del retiro de 70 toneladas de basura en lo que es el vaso de la Presa de la Boca. Hemos estado trabajando, ya llevamos alrededor de 15 días con estos trabajos. Así es, mira, no es una represa como tal, estuvieron dragando lo que corresponde al paso del arroyo que se conecta el arroyo de las cristalinas con la Presa de la Boca. Los vecinos que tienen propiedades aledañas estuvieron dragando para desasolvar, sin embargo lo hicieron sin permiso de la Comisión Nacional del Agua. Y por la parte de la construcción que están realizando a la orilla de su propiedad no contaban con permiso alguno, por eso fue clausurada la obra inmediatamente. En los años 60 fue puesta en operación esta presa que almacena más de 300 millones de metros cúbicos de agua. Han pasado 62 años, ahora la tierra que por mucho estuvo cubierta de agua sale a relucir un tanto arenosa, como también son divisadas algunas de las conchas. Entre más bajan los niveles del agua van saliendo cosas, sobre todo basura, así como también llantas que llevan años enterradas. Esta es tan solo una de tantas historias que diariamente narran habitantes y lugareños de los alrededores de la Presa de la Boca. Lugar que fuera uno de los sitios preferidos los fines de semana por los regiomontanos y que ahora luce desolado. Con imágenes de Hernán Rojas, informó para Posta, Ángel Medellín.